¿Cómo se llama esto? Bueno, nos puede soltar cosas mediamente. Prácticamente, eso es lo que quiera decir. En esta vez, intentaré jugar rápido. Ya, estoy un poquito decepcionado de mí mismo. Estoy jugando lento, seguro, se supone, y no. ¿Pierdo? Así que no. Vamos a jugar rápidos. Vamos a jugar bastante rápido. No tengo... No tengo este... Hacha. No puede ser posible. Ok. Estoy teniendo ya bastante suerte. Y... Empiezo a hacer tonterías. Tengo que ya no es el juego, soy yo. Me han dado todo dos veces. No es cierto, tres veces. Una donde tenía 11 pociones y no las usé porque se me fue la onda. Se me fue la... Mi vida no la vi, no estuve pendiente y me mataron. Tenía 11 pociones y me mataron con 11 pociones. O sea, qué tontería. No sé... No sé... No tengo ni... Maldita idea de qué es lo que me está pasando con la cámara, pero realmente ya me estoy hartando de que esta cámara me ha salido ultra mega mala. No sé si sea ya mi procesador que no aguanta tener tantas cosas. Si la cámara realmente me... O sea, consume tanto. Estoy muy enojado. Estoy... Cualquier cosa ya me está irritando. Me ha costado mucho trabajo jugar. Me distraen bien. Mis sobrinos me empiezan a hablar, me empiezan a decir de tonterías que no me dejan grabar bien. Y la neta, me estoy enojando. No puedo... Estar en serio porque... Me empiezan a decir de tonterías. Necesito... Lo único que necesito, tampoco me sale, que son huesos. Necesito huesos. No, no me salió ni un maldito hueso, entonces no puedo picar esta porquería. Bueno, bueno, sí. Nah, ahora. Gracias. Mira aquí. Bueno, por lo menos el juego se ve bien, creo. Compro a ti. Ojalá pueda comprar la de... De Amonite. Pero no puedo. Bueno, a ver. Que vendo a ti no me interesa. Sigamos. Ahorita. Ahorita. Ah, vayos. Voy muy... Sí, sí, sí. Vamos rápido, vamos rápido. Me interesa lo más rápido posible. Bueno, yo tengo madera. Un teletro de hueso. No está nada mal el hueso, por cierto. Bien. No, me interesa este bicho. ¿Qué hay? ¿El arco? Necesito más, más leí. No, ahorita. A ver. No, necesito esto. No, necesito esto. No, necesito esto. No, necesito esto. Uno, dos, tres. Ay, ¿cómo lo hice hace rato? Bueno, no. Ya sé stackear ítems más del cap. Uy, esto es... Esto me da más ataque. Y no funciona como hacha. No. No tiene nombre. Tú vas acá. Ya no me siento como antes con los ánimos y todo. Porque me ha pasado de todo. La cámara me dejó de funcionar porque sí. O sea, tengo que remisar. Creo que la máquina me dio un lagazo de la nada. Y ya dejó de funcionar. La verdad. Ya no puedo regresar la cámara porque... Porque ya tengo un año, creo. Bueno, ya tengo bastante tiempo. No tengo tanto. Pero sí. Suficiente como para ya no pedir. Pero... Está horrible, ¿eh? Está muy mala. Pero bueno. Sigamos. Bien. Ok. Nada, todavía está muy bien. No tenemos espacio. Aquí, volvemos aquí. Aquí creo que es donde no hay jefe. Si es lo más tranquilito. Es más tranquilito que nivel 1. Ok, ok, ok. ¿Qué es esto? Voy a hacer la de... Ay, Dios, qué susto me dio el pollo. Dios, no. ¿Qué te pasó, amigo? Ay, pues a ver si llego al 560. Vendría todo. Vendría todo si es necesario. Para empezar contigo... Ajá. Vamos a hacer... Vamos a hacer... La cocina primero. Más que suficiente. No necesito más. Y me dio 1. Uf, gracias. Algo bueno. A ver. Vamos a ver así como poco a poco. Poco a poco porque puede variar. O sea, puede que en uno te salga más o menos que... No sé. No sé, pero... Hay veces que es mejor así. Listo. Y la verdad también quiero comprar... Esto. Pero ya... Ya a ver si yo no me alcanzo. Bien. Bien, 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 bien. Me sigo quedando con esto. A ver. Ahora... Espacio. 1, 2. 1, 2. Esto aquí, esto aquí. Ya tengo más espacio porque... Bueno, no. No, 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 no. 3. Bueno, sigo teniendo más espacio. Esto te puedes quedar aquí. Listo. Vámonos. 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 Nunca había tenido hacha de diamante. Chicos, la cantidad de recursos que esto me genera. La cantidad de madera que esto me da. Madera y palos. Me siento tan contento. Me siento tan contento. O sea, me falta. Pero ok, yo digo que aquí con esto ya se hace. Ok. Esto lo suelto. A ver, vénganse para acá. Cobal. No, tampoco quiero esto. Tú vas acá. Y... Perfecto. Bye. Y ya. Con esto lleno todo el inventario. Dije que iba a ir rápido, pero... Ya me cambiaron los planes por el hacha. Con esto no puedo... Este... No permitirme talar árboles. O sea, literalmente si vas a... Gastar las cosas. Si vas a gastar tu diamante en un hacha, tienes que... Tienes que talar. Ahora, les voy a enseñar un truco de cómo poder stackear más del cap. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Nos deshacemos de esto tantito. Esto lo ponemos acá y... Pumba. Hacemos lo mismo con esto. Ponemos uno acá. Otro acá. Nos deshacemos de esto un ratito. Esto lo saco. Lo stackeo. Pumba. Tenemos un montonazo. Y podemos aprovechar de esto muchísimas veces. Y tenemos dos stacks dentro de uno. Casi. O sea, increíble. Increíble. Increíble bugazo. Increíble que este juego tenga tantos bugs. Maízay técnico. Vamos a jugar. Muchísimas gracias. El murciélago está bastante contento con nosotros. Parece que le gusta nuestra compañía. Le gusta que abusemos de los bugs. Le gusta ver como abuso de bugs. Así que... Me agrada, me agrada. Es como yo. Es muy yo. Ok. Ok, ok. Entonces vamos a hacer lo mismo. Me deshacemos de esto. Pongo esto aquí. Esto aquí. Listo. Y ya tengo más. Hacemos lo mismo aquí. Listo. Ya tenemos cuatro stacks dentro de uno. Ah. Pensé que había una trampa ahí. Como rayos, güey. Vamos. Ya tengo un montonazo. O sea, tengo cinco stacks dentro de dos. De dos espacios. Tres espacios. Ok, gracias. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Miren todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho espacios. Ocho espacios ahorrados. Gracias a ese bug. Dios mío. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo dejo así por si necesito jump algo después. Sí. Ya tengo mil cuatrocientos. Casi. Voy a comprar otro pico. Nah. ¿Otra hacha? Nah. Tiene mucha de valoridad. Uy, ya me gasté la mitad, ¿eh? Es que se gasta rápido. Se gasta rápido. Muy bien, muy bien. Sigamos. Sigamos así. Ay. Me sigue pegada, ¿eh? Sinceramente. Ay. 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 No. No, 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 no. No te vi, no te vi, no te vi. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tienes mucha vida, tienes mucha vida. Uf. Esto es de Iron. Esto que me da. Once de ataque. No sé si me daba más el otro. Así que nada, me quedo con esto. Me quedo con esto. Es que no me aporta nada tampoco. Ok. La piedra. La piedra sí la quiero. Bueno. Ocho. Nah. No, no vale. No vale la pena. Sí, así es. Dios mío. ¿Qué es esto? Es una cantidad inmensa de recursos. Ok. Es hora de... Excelente. Excelentísimo. Excelentísimo. Digamos. Ópale. Pues se me acaba el de la... Hacha. No puedo estar tan mal que sea de oro. Es el segundo tier más fuerte. Se los puede matar con el puño. Mejor para evitar... No gastar durabilidad. En... En las herramientas. Bueno, en la espada, ¿no? Porque... ¿Para qué? Lo voy a matar con una poción de vida. También. Bumba. Este es más tranquilito que el primero, el del spawn, digámoslo así, el verde. Oh, me mantiene... Me mantiene, ¿eh? Ay, pues le ya no tengo. Ay, es que... Ah, pues tú. Tú. ¿Qué? Listo. Excelente. Hierbas. Yo estoy a uno. Así que... A ver. Depende de qué me da esto. Ah, me da porquerías. Ok, entonces... Tengo que... Hacer el truco. Es más, creo que puede ser hasta 99, ¿eh? A ver. Sí. No ven... 197. ¿Cómo acumular 197 en uno mismo? No va a ser la diferencia S1, ¿no? Pero... Pero funciona de... Clickbait. Bueno, no es clickbait, porque es... Sí es real. Vamos al rojo. ¡No quería comprar eso! Le manda. Me humille solo. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! No hay nada interesante Aquí a lo mejor se me acaba el HD Que demonite Ahí Después me bajan 8 Tengo que tener mucho cuidado porque estos son mitos Son peligrosos No lo parecen pero Bastante peligrosos Ah Estoy concentrado Estoy concentrado Que se me hagan tan nefos Gracias, gracias Gracias Dios, 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 Dios ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Eran dos? ¿Eran dos? Y se volvió loquísimo No sé, no sé si eran dos Dos este Medusas pero hoy Nunca había visto Ese mensaje de Tu H de demonite se va a romper Wow Ok, ya tengo No No, no Eso no es Oh, mira Ya, ya, ya No me salía, eh Se me rompió Debe vida Ok, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Listo, ahora a farmear Listo, ahora a farmear Bueno Bueno, bueno, bueno A ver Vamos a ver si A ver si Aparece algo bonito No hay pollo gigante No hay pollo gigante Ay, si hay arco Gracias No hay pollo gigante No iba a entrar sin arco Estaba loquísimo ¿Qué me está pasando? ¿Por qué voy a entrar? Si no tengo arco Pero sí, sí Sí tengo Tengo bastantes pociones Voy a usar una A ver Una enredad A ver Porquería Porquería Excelente Como en la esa No hay árboles Entonces me lo coloco así ¿Cómo? Vida Gastaré 500 Gastaré 500 Por favor Por favor Por favor No es No ¿Por qué los dioses Son tan malos conmigo? ¿Por qué los dioses Son tan malos conmigo? Ok Vamos 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 A ver Las flechas 7 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 777 7 7 7 7 No ¿Qué grosería? ¿Qué grosería es esta? ¿Qué grosería? ¿Qué grosería? Nada de esto me importa Ok Ya subió 4 de daño A ver 11 Wow 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 Y aquí tengo Un tercero Increíble Ya tengo Ya tengo Para hacerme Un Épale Yo tengo Para hacerme Lo que es Este Sabes que A ti si Necesito Una Una pieza De armadura De justamente De lo que necesito Arco Daño De Miniso de exteridad Ya ¡Ey! Bueno Estos te bajan Uno Si o si Cuidado Ninguno Nueve flechas ¿No? Nueve Si Arco dorado Arco 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 de fuego Arco de fuego Arco de fuego Ok ¿Tú qué me das? Cinco de exteridad Cinco de exteridad Claro que sí Me lo llevo Ok Noventa y cinco El daño Mi daño se acaba De disparar De nuevo Ufa Así me borro más Uno más Esto no lo quiero 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 Pumba 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 Ahí no me hagas esto Lo bueno que tengo este arma porque si no Usé todo Usé las tres habilidades Para que no me hiciera nada No me pegó Pero aún así Es que sí estoy fuerte Sí estoy bastante Bastante fuerte Dios ¡Ey! ¡Ah! ¡Au! Ah, tienen 15 Ok Esa flecha no la voy a venir Las demás sí Pero no pude ya hacer nada ¡Ah! No puede ser ¿Qué pasa? Yo no tengo tanta suerte Excelente Por favor, dame vida Por favor, dame vida Por favor, dame vida Por favor, dame vida Gracias Gracias, 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 gracias Gracias, gracias ¿Qué? Me están regalando el juego Me están regalando el juego Ya sé que había alguien ahí, no Disculpa ¿Cuál voy a ir? Izquierda, derecha, en medio Creo que voy a ir Derecha No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto No, no me hagas esto ¡Maldita sea! ¡Cuento murciélago! ¡Este es tu murciélago! No, pero pues ya No necesito prácticamente esto O sea, tampoco fue para tanto Sinceramente No fue una pérdida que diga ¡Wow! Me dolió Pero No, no, no Es este Este Así Así Es que prácticamente No necesité esto El Monster Height Que tanto guardo Siempre Me lo regaló Me lo regalaron Ok Vamos ¿Cuánto poder tengo? ¡Bee! 36 Nada más Vamos Hoy creo que tengo ganas de sonodar ¿No puedo hablar? ¿Cuánto se hace? ¡Oh! Ok Ok, ya limpié bastante terreno A ver ¿Qué? No necesito No necesito Ni esto Tengo un montón de ganas de sonodar Y no puedo Tengo un montón de ganas de sonodar Tengo demasiado espacio No, no, no Listo Por fin Tengo demasiado espacio Me veo Naranja No, no Tengo muy poco espacio Es lo que quiero decir Listo Me salió mejor esto ¡Ay! No, lo hice mal No tengo que hacer eso Ok, 7 Ajá 98 Esto es para ya Y aquí para acá Listo Listo, ya Tengo que hacer eso No, hangут Sin Pá Número No, lo hice mal No, lo hice mal Tejad No, lo hice mal No, lo hice mal No, lo hice mal Hay más mal No, lo hice mal Listo Tengo que hacer eso Estoy mal ¡Suscríbete! 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 No va a salir el puro gigante Con esto será suficiente No creo que ya necesita más Así que así me dejo Ya no estaré el hacha No lo voy a vender No la necesito Aquí, 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 aquí Esto aquí Pues todo de hecho Bueno, no quiero Estoy bien Vamos muy bien De hecho Voy a comprar esto A ver si me da vida Lo cual no dudo Pero no pierdo nada Gracias, gracias, gracias Listo, vamos Ahora sí Excelente No sé cómo le dio Pero le dio Uy, casi no era eso No sé cómo no me dio Pero bueno Vamos a continuar Este, ya falta poco De que termine la run Vamos a ir ya rápido No me interesa ya nada Porque no voy a llegar Al nivel 40 otra vez Lo único que quedaría Era conseguir el dinero Ya lo tengo Ufas Me va a volver a dar Así que me va a volver a disparar Ay, no puede ser Cómo vi las arañas Ok Ok Ah, me dio Bien Me duele ya la mano Un poco Alexa Enciende las luces Qué buena esquiva ahí Bueno, en realidad No sé cómo llamarlo Pero Esquivé Vida Bien Muy bien No sé si quiero realmente ya Oro Oro Este, hierro Pero sí Sí, sí, sí quiero Porque voy a gastarme Todas las flechas al final De todo Vamos al fuego Vamos al fuego Mejor ese Mejor este Vamos a este Falta yo muy poco Para terminar Por favor, gracias Aquí está Aquí está Lo que buscamos Aquí está Lo que buscamos Chicos Son dos hits Pobrecito Tenemos Un montón de vida Puedo ahorrarme Un poco de vida Si es que esto me da vida Así que por favor Has estado muy bien conmigo Dame vida Gracias No, 15 de maná Bueno, no importa No importa Me tomo una ¿Qué puedo vender? Puedo vender esto Puedo vender esto Puedo vender esto Y esto Ah, también el coal Y como Más flechas Muchas, muchas flechas Esto Hay dos Pero solo puedo comprar uno Ok Solo puedo comprar uno Entonces el siguiente O sea, me refiero Aquí En este Que es un bioma difícil Vamos a invocarlo Obviamente Hasta el final de todo Así que Mientras no me pegue No pasa nada No pasa nada Pasa absolutamente nada A ver Vamos a limpiar el inventario Siempre que podamos Porque no me interesa Nada de lo que me den Así que Vente, vente, vente No te preocupes No hay prisa Yo no tengo prisa Tú tienes prisa Pum Ahí está tu prisa Rayos Las Las trampas Me bajan muchísimo Bien No Uy 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 Vamos, vamos Los dos Los dos bajen Pumba Como lo quiero Bueno Ahorita Tengo espacio Tengo espacio Me dan muchas Presiones de veneno Que nunca funcionaron Como debieron Bien Te baja Ahora subes Bien Vamos a limpiar el inventario Lentiramos el inventario Vamos a las Uy No sé cómo No sé cómo No me dio Y doy gracias Que no me haya dado Calcularísimo Todo calculado No se preocupen No se preocupen Que yo Todo lo calculé Bien Ah No me preocupa Es solamente La mariposa Porque la mariposa Puede atravesar Paredes Con sus habilidades Ok Ok, ok, ok Tomo una Tomo otra Perfecto Uy Estoy jugando Estamos jugando Super bien Buenísimo No me están dando Estos personajes Que son Los que más bajan O sea Bajan Una Una Barbaridad ¿Estoy listo? En realidad no Pero Creo Que Me lo podría tanquear Con esto Y Destruirlo Sí Me lo voy a tanquear Ahí está Yo sé que Parece fácil Pero obviamente Conseguir todo lo que tengo ya Y todo lo que Ocupas Para Pues el bicho Vamos ahora a la roja Realmente O sea Me costó Un montón de intentos Este es como mi quinto intento De poder Hacer Matar Al Axelar Sí Es bastante difícil Parece fácil Pero A ver Dije que me lo iba a tanquear Porque tengo Esto Que me da Menos 4 de daño O sea Me pegó como unas 4 veces Que fueron Entonces 4 por 4 16 Me hubiese quedado A 3 de vida Le pude haber Le tanqueé Bastante bien Así que Y aparte de eso Uy gracias Gracias Aparte de eso Esto baja a 95 Más Mi Mi daño Más El Este que me da Ataque Doble O sea Estoy súper Súper bien Te odio ¿Qué dice tú Es 19 Vamos a 19 Ok Es que ya ni vale la pena vender Bajo 36 O sea No es No es Nada Pero tengo un montón de flechas Así que Bueno Si se me salta la melee Pues les puedo dar Aquí ya Si puedo evitar Enfrentamientos Mejor A ver Otra vez a limpiar Limpiar el inventario Listo Bueno Ya con esto Ya hemos desbloqueado El espíritu No es necesario No es necesario Terminar la partida Pero ya lo desbloqueamos Si lo terminamos Pues va a quedar Más épico Ufas Tiene un montón de vida ¡Ay! No No me hagas esto El agro que tienen Los dragones Los dragones Es bastante largo 144 Nunca he matado Al Debronj Sin Dexteridad 5 Dale Tengo Tengo más poder ahora Ok Por primera vez Uno de esos bichos No está en una trampa de lava Entonces Me puedo pegar Aunque Me tanqueó uno Son muy fuertes Esos bichos Me tanqueó Un ataque De mi De mi espada más fuerte Gracias Tengo bastante buena vida Pero estoy nervioso Ok Estos son bastante ligeritos O sea No tienen tanta vida Como yo pensaba Ok Ya porque de aquí Vamos a cambiar Todo lo ¡Eh! Una galleta Hace muchísimo tiempo Que no me dan una galleta Me dan un poco De todos los stats Creo que dos De todos los stats Muchísimo O sea Ya bastantes partidas Sin recibir una galleta Bien Vamos a eliminarnos De porquerías Como esto Como esto Como esto Uy pensé que me pegaba Pensé que eso me da Te lo juro Uf Hay que saber Usar los dashes Porque los dashes Te pueden salvar Hay muchísimo oro aquí Es lo que me estoy dando cuenta Ya no importa Lo que escoja Ya el siguiente Es scrunch Scrunch creo que No sé muy bien Cómo se diga Pero pues ya Vamos para allá Y ya directamente Este Pues vamos No me estoy Ya esto Ni esto Ni esto Ni esto Me han salido hasta dos Ah No puede ser Lo vendí No vi que había otro aquí Pero bueno Ya ni modo Ya ni modo Ya ni modo A ver si con esto Me puede Gracias 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 Ahora sí Todo Aquí Y como no puedo hacer nada con esto Pues lo ven Así que Bueno Como tengo Bastante Es que voy a spamear Voy a spamear Lo que son las flechas Así que Así que Pues para que tengo esto Y listo Ya no he visto Ni esto Ni nada Es todo Y vamos a terminar el juego Por fin Por fin Después de un montón Lo voy a terminar Ya de plano esto A ver Aquí no hay nada Bien No sé por qué O sea Me arriesgué Por una stone Pero bueno A ver aquí no hay nada No hay nada Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar Que termine De pasar Eso A ver Estoy disparando Ok ok Ahí había un bicho Bien Esquivarte bien Sigue Aquí Esquiva 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 Ok Vas bien Vas bien de vida Vas bien de vida Sigue disparando Por si hay un bicho Que no puedes ver Sigue disparando Sigue disparando Sigue disparando Ok Ya ni nada aquí Este bicho asqueroso Listo No te enfoques En las flechas Las flechas no son importantes Ok No las recuperes Uy no comí cuando estaba Flechas 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 No sabes dónde puede estar Ahí hay un bicho Listo Muere Muere Bien Bien Muy bien Utilizado aquí Muy bien Ahí Bien Esta mele Ah Doble No no fue doble Bueno no importa Estás bien de vida Estás bien de vida Rápido Pícalos Pícalos rápido Pícalos Pícalos rápido 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 1 2 Ok Listo Ahí hay un bicho Ahí hay un bicho Mátalo 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 Bien 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 Pociones 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 Ya vamos Pico Bien Gracias Gracias ¿Qué me dio eso? No hay nada aquí Puedo explicar tranquilo Bien Creo que he llegado al final Pero Fíjate si no No Ok ya no hay bichos Ya no hay nada Solo quedamos él y yo Tenemos 23 Aquí hacemos esto El bicho ya lo necesito Yo no necesito nada de esto Entonces ahorita me cambio las flechas de estas Y Es más Ahorita me puedo arriesgar que No está tan Cerca Ya Somatísimo Listo Listísimo Uff Vamos espíritu Espíritu más No me interesa No me interesa el cíclope variante 2 Ni el remnant variante 2 El espíritu Sí La siguiente partida va a ser con el espíritu Aquí está Aquí está Yeah Yeah Uff Uffas Uffas Bueno espero que les haya gustado Y mi cámara La neta no sé Qué les sucede No puedo hacer que funcione O por mucho tiempo A ver voy a intentarlo Para despedirme No no puedo Lo siento una disculpa por esto Pero Espero les guste este episodio La verdad a mí me encantó mucho Cómo fue todo evolucionando Jugué creo que bastante bien Porque de todas las que De todas las que jugué Eran horribles Bueno yo jugué horrible Pero esta jugué bastante decente Así que repito Feliz año Espero Puedan cumplir sus cosas El mío empezó muy bien Muy 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 bien Así que Espero que el de ustedes Están bien Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!